Hola viciosillos de Arcade, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo y esta vez estrenamos una sección donde vamos a repasar la guerra de las consolas que ha habido a lo largo de los años y lo vamos a ir haciendo por batallas, hoy toca la batalla de los sport, vamos a ver qué juegos se portaron de recreativa a las consolas y cómo les sentó y el primer episodio lo vamos a dedicar a este Sunset Raider, jugador de Konami del 91, que en esa época evidentemente sus versiones fueron para Super Nintendo y para Mega Drive, así que vamos a ver cómo se las gastaban estos cuatro vaqueros en las versiones de sus diferentes máquinas de Sega y de Nintendo y el primer episodio empezamos con este Sunset Raider, espero que os guste, vamos a verlo, vamos a Mega Drive. Bueno señores, año 1992 Konami hace su versión para Sega de este titulazo que reventaban las recreativas y que era una forma de que pudiéramos jugarlo en casa y hoy vamos a ver qué es lo que nos encontrábamos cuando comprábamos un juego de recreativas y veíamos que queríamos jugarlo en casa igual que lo hacíamos en la recreativa, mira el 93 no el 92, creía que era el 92 y lo primero que vemos es que solamente salen dos vaqueros, algo no va bien, en la recreativa eran cuatro y aquí solo tenemos a Billy veis diferencias esto no pinta bien, vamos allá, vamos a ver, pues teníamos para jugar uno contra uno, opciones las opciones que teníamos de opciones, a ver, la dificultad el sonido, bueno, dejaremos la dificultad normal, nos da igual, solamente lo vamos a ver y vamos a ir comparando vamos a jugar, va, y aquí tenemos la primera gran diferencia y es que solo podíamos escoger entre Billy y Cormano, ya empezamos mal, vamos a coger a Cormano que es el que mejor, esto no se parece en nada a la pantalla inicial del juego esto está bastante chapucero en esta ocasión no sé yo qué tal va a venir esta el juego no sé, bueno, puede ser un poco tosco, pero bueno la verdad es que no se parece en nada a la recreativa o sea, parece que salen vaqueros y que sale con mano, pero y la musiquilla, la musiquilla bien, sí, seguimos con la música típica no sé cuánto vamos a durar, pero bueno, ya estáis viendo la profundidad del escenario la verdad es que no tiene muy buena pinta bueno, estos toros aquí parecen los sanfermines un poquito descafeinados, pero bueno las limitaciones técnicas de las máquinas también oh, qué mal sí esto nos da, nos puede dar un disgustillo, coño ah, mira, ya tenemos automático le facilitará un poquito las cosas los ítems son bastante diferentes no sé la verdad es que no veo no lo veo muy bien yo el juego se puede jugar, es entretenido, tal, pero cualquier parecido con la realidad, no te creas tú que coño así que es aquí en la máquina habríamos llegado ya no lo mata, tío pues qué mal, ¿no? qué ha pasado aquí vamos a continuar porque me da que esto esto es algo que tampoco estaba en la máquina original esto es la primera alcantarilla pero qué me estás contando, tío bueno, pues primera sorpresa en vez de una recompensa tenemos que ser un cazarrecompensa ah, mira, aquí nos viene el primer enemigo bueno, pues ya veis que no es que fuera muy fiel a la realidad un poco rarilla, eh un poco rarilla esta versión wow madre vaya pasada nos han puesto finos vamos a ver un poquito más pero vamos, esto en principio visto para asistencia, eh esta versión no no aquí, ¿qué? podemos entrar no cuidado ostras aquí te tiran a cara gol, eh la dificultad está un poquito más elevada yo creo que la recreativa también este ha muerto matando vamos allá un poco rarillo en fin bueno, esta ha sido la versión de Megadrive yo la verdad la versión esta no 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 me habría gustado no, no a lo mejor hay que darle un poco más de tiento pero bueno vamos a ver qué hicieron en Super Nintendo venga nos vemos ahora mismo bueno señores pues vamos con la versión de Konami para Super Nintendo que sale dos años antes estoy viendo que bueno esto pone 2000 pero porque es la traducción he puesto un juego traducido pero este juego es del 91 y vamos a ver qué es la diferencia lo primero que vemos pues lo primero que vemos es que se parece la intro bastante al juego de recreativa parece que es un poquito bueno aquí por lo menos ya está Steve en el otro solamente está Billy Cormano aquí también tenemos a Billy o sea que se supone que tendremos oh, están los cuatro o sea ya empezamos bien vamos allá vamos a ver qué es lo que tenemos no tiene mala pinta dentro de que era una conversión para 16 bits vamos allá podía haberlo dejado pero ahí bueno ahí tenemos a los cuatro eso ya a ver las opciones que nos daba el nivel igual el sonido vale vámonos pues vamos a jugar vamos a ver qué tal se nos da aquí sí señor aquí ya tenemos a los cuatro personajes seleccionables aquí tenemos aquí ya empezamos bien porque ya vamos directamente a la pantalla que teníamos en la reconversión y esto pues a mí esto sí me suena a la recreativa pero bastante además bueno pues 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 de momento de momento muy bien de momento bastante bien epa a ver si me hago con los controles que estoy aquí venían las vacas en el en la recreativa no me la verdad es que la conversión esta conversión es mucho más original no me los toros no parecen una cosa tan se parecen bastante más a la recreativa no sé yo lo veo bastante más decentillo hombre el escenario es para mí creo que es exactamente el mismo bueno 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 pues el hombre quitando que en vez de salir unas chicas lo que sale son estos tipos de rojo yo creo que ni tan mal aquí bastante bien ahí tenemos al ahí el preludio de las vacas bueno 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 en las animaciones esta conversión está muy bien yo creo que ahora mismo tenemos ganador solamente con esto yo creo que en esta ocasión nintendo sale ganando en fin oh que no es automático ya vale bien yo puedo ser un cojo eso es otra historia ¿por qué no va para abajo? ¿por qué no se ha deslizado? venga va hay una cosa que tiene igual que me mata la primera ¿por qué he cogido a Billy? ah bueno tienes que empezar desde el principio bueno pues la verdad que la reconversión la versión de de super nintendo no tiene nada que ver yo creo que está bastante 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 más lograda bueno está logradísima ¿qué coño? bueno bueno a ver la animación de Billy sí hacemos ahí la animación que también muy bien la verdad que esta conversión sí está está muy bien esta versión de super nintendo está muy bien al contrario que la de mega drive que me ha parecido un truño impresionante y creo que en la primera batalla de esta guerra de consolas donde no solamente va a venir nintendo y sega sino que vamos a intentar que haya más cositas haremos más más comparativas intentaremos hacer alguna cosita más como ya que que tenemos la sign trap pues juegos de pistola y tal iremos viendo igual que exclusivos y veremos que exclusivos tenía cada una en su época de ostras no apuntaba esto de que te maten y vuelvas a empezar del mismo principio pero bueno venga va oh hostia aquí no no sale el truco aquí no sale el truco de la ventana venga muere ahí hombre perrete bueno la segunda vamos a ver si si en la segunda que era la del caballo que yo creo que es más difícil de de pasar bueno pero vamos vamos a verlo bueno vamos a ver ni tan mal oh la cagamos en fin bueno lo importante está hecho la verdad es que si me ha gustado me ha gustado me ha gustado un montón este y lo jugaré un poquito más que vamos a a probar y ya ya os contaré si veo alguna cosa destacable ya os lo diré en los siguientes en los siguientes vídeos así que ya sabéis primer episodio y el ganador ha sido este sanser raider de de super nintendo que está bastante mejor vamos a poner un poco el el original porque este está este es el traducido y bueno para que se vea la la fecha y la la intro la intro que tenía vamos ya os digo esta primera batalla se ha llevado a nintendo y además se ha llevado de calle porque el otro el otro sin libertad de poder escoger ahí tenéis del 93 sin poder escoger personajes no ha gustado bueno ya sabéis si no estáis suscritos es un buen momento para que le deis al botoncito y suscribiros si queréis ver más vídeos y como sigue esta batalla y si no habéis dado el like pues también podéis aprovechar venga un saludo para todos nos vemos en el siguiente vídeo cuidaros venga un abrazo chao 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 chido chao 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 ¡Suscríbete!